No podemos tolerar, y aquí es el armazón ideológico que están intentando construir, no podemos tolerar que un expresidente del Gobierno, como ha sido Aznar ayer, nos diga que somos nosotros y nosotras las que estamos propiciando un proceso de constituyente en nuestro país o que estamos siendo nosotros los autores y las autoras materiales del vaciamiento de la Constitución Española. Porque si hay alguien que referenció perfectamente bien el vaciado y la interpretación neoliberal y única contra la ciudadanía y en términos democráticos en nuestro país, se llama exactamente Partido Popular. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya no han escuchado a Yolanda Díaz, seguramente que los gases de la laca le han afectado de nuevo a su escasa capacidad intelectual. ¿Quién eres tú para decir que yo no voy a aceptar o dejar de aceptar y echar a culpa a Aznar de que si Aznar había destrozado la Constitución cuando está dando un golpe de Estado? Claro que Aznar está en su legítimo derecho de decir que ustedes están dando un golpe de Estado. Por una sencilla razón, porque destruyen la Constitución por medio de una ley que es anticonstitucional. Y para hacerlo, en vez de reformarla, pues directamente prostituyen organismos como el Tribunal Constitucional o el Parlamento, donde, como aquellas señoritas de vida alegre, pues por un puñado de dólares, pues los políticos directamente se venden a su mejor postor, a su amo. Y viene esta hora a decir que no voy a tolerar que si el Partido Popular, bueno, el Partido Popular tendrá mil y un defectos, pero lógicamente usted representa un partido comunista, un partido cuya ideología que usted defiende, la ideología que usted defiende ha asesinado más de 150 millones de personas. Y ahora mismo hay dictaduras brutales a lo largo del mundo. Y viene a decir que si el Partido Popular, por la ley del suelo, bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Como decía Alfonso Guerra, seguramente que le ha afectado demasiado la laca de la peluquería. Pero amigos, hoy, lógicamente, es un día grande. Y ayer se lo dijimos porque la batalla que se está dando en el Poder Judicial es digna de admiración. La batalla que se está dando también en las calles es digna de admiración. Y como siempre les digo, amigos, ahora mismo hay muy buenas noticias porque el muro de Sánchez empieza a descabrajarse. Empieza a caer. El Poder Judicial le ha dicho hasta aquí hemos llegado a Pedro Sánchez. Pero ojo, y lo más importante, que su mar se descabraja. Su mar se rompe, salta en añicos y Podemos pasa al grupo mixto. Después, amigos, de que no le dejaran intervenir en este debate donde intervenía Álvarez y iban a hablar sobre Gaza. Ojo al dato muy importante. Sánchez tendrá ya que negociar con otro grupo más, con un grupo que siempre lo hemos dicho que le iba a crear problemas. Porque Podemos está entre la espada y la pared, entre la insignificancia dentro del gobierno y la insignificancia dentro de la izquierda. Pues prefieren ser la auténtica izquierda de alguna forma siendo oposición al gobierno. Y ojo que si le tocan las narices puede dar un golpe de giro de 180 grados que puede ser determinante. Vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos va a explicar cómo el grupo de Pablo Iglesias ha dado un golpe encima de la mesa que ha hecho temblar a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, que está últimamente que no da pie con bola. La dirección de Podemos ha decidido abandonar el grupo parlamentario de su mar en el Congreso y que sus diputados se pasen al grupo mixto junto al BNGA, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, según ha anunciado el coportavoz del partido, Javier Sánchez Serna. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de su mar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Son cinco de los diputados de Podemos elegidos en las listas de su mar y entre ellos está la secretaria general del partido y exministra Ione Belarra, la responsable de organización Lilith Restringe y el propio Sánchez Serna. Hace algunas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y su mar decidieron echar a Podemos del gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Los desencuentros con su mar arrancan con la composición de listas de las que se excluyó a Irene Montero y se agravaron después de perder su presencia en el nuevo gobierno de coalición con la salida de Montero e Ione Belarra acusando a Sánchez y a Yolanda Díaz de echarlas. Pues ya lo han escuchado ustedes, amigos. Salta por los aires la coalición de su mar, Podemos se sale y nuevo puñetazo a Sánchez. Y ojo, que Sánchez empieza a negociar la renovación del Consejo General de Poder Judicial con el Partido Popular. Y aquí el Partido Popular tiene que estar muy duro y muy serio. Porque como caiga el Consejo General de Poder Judicial, amigos, y esto es muy importante en manos de Sánchez, será el fin de la resistencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque esto supondría que, atención, más del 65% de los jueces del Tribunal Supremo serían jueces puestos a heredo por Pedro Sánchez. Y esto tendrían el control de los jueces casi durante 20 años. ¿Se imaginan caer en las manos de jueces sectarios como la señora Roset? ¿Que simplemente por pensar diferentes le iban a condenar? O sea, la dictadura, amigos, sería total. Por eso hay muchísimas críticas al Partido Popular en esta renovación. Porque, amigos, cuando estuvo señor Rajoy prometió que iba a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, donde dice la Constitución que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces, por lo menos mayoritariamente. Aquí vienen estos comunistas, estos socialistas, y dicen que no, que tiene que ser el pueblo que elija a los jueces. Claro, el pueblo son ellos, en el Parlamento. Pero lo que no saben es lo que decía Montesquer, que había separación de poderes. Y no puede estar el Consejo General del Poder Judicial en manos, amigos, de los que nos quieren robar la democracia. Vamos a escuchar a Pachi López, que como siempre va de víctima, y como siempre, amigos, como esos burros ya viejos, pues como te acerques, te da una coza. Escúchenle. Y la defendemos también frente a quienes se han declarado en rebeldía constitucional y llevan cinco años sin cumplirla. Es decir, frente al Partido Popular. Porque una vez más vuelven a jugar con Europa para esta cuestión. Y creo que ha habido una periodista en esta misma sala que ha dicho claramente lo que dijo el comisario europeo. Primero la renovación y luego hablamos ya de otras cosas. Porque la actitud del Partido Popular de estos cinco años de rebeldía es la del niño, todos hemos jugado de críos al fútbol, que se llevaba la pelota o es penalti o me llevo el balón a casa. Es decir, o cambiamos la ley para que diga lo que yo quiero que diga o no hay renovación del Poder Judicial. La renovación se hace respetando la legalidad vigente. Pues habla de este tipo de legalidad vigente. Que el Partido Popular está en rebeldía constitucional. Pero qué cara dura tienes, Pachinadi. Qué cara dura decir que si el Partido Popular está en rebeldía constitucional cuando estás directamente pactando con delincuentes, con criminales, el destino de España y vas a aprobar una ley que significa el fin de la España democrática. Entonces, si el Partido Popular está en rebeldía constitucional, ¿tú qué estás? ¿En qué estás? ¿Dónde estás? Es que, que se lo digo, o sea, este hombre es como los burros viejos que de vez en cuando da un rebusno, de vez en cuando mete una coz y de vez en cuando dice cosas como esta, que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que esté viendo la televisión. Porque esto ya está bien. O sea, quieren cambiar el Consejo General Policía, dice el Partido Popular. Lo que vosotros queréis meter son ahí a secretarios, secretarios políticos, a comisarios políticos a vuestro servicio para tener el control de la justicia, nada más. Y terminar el golpe de Estado que estáis dando en vivo y en directo, transmitido día a día. Amigos, que es una auténtica vergüenza. Hoy, amigos, hablaremos también del Puchero 23J. No se lo pierdan porque va a estar con nosotros Gabriel Araujo y nos va a dar un adelanto del programa especial que vamos a hacer el jueves. Atención a ese programa especial con ese informe inédito del perito informático donde nos habla de todos y cada uno de los elementos que han determinado el Puchero 23J. Hay material para que se repita las elecciones. Hay, atención, amigos, material para que algunos terminen en prisión por ese Puchero 23J. Y es un auténtico escándalo, amigos. Es un auténtico escándalo de corrupción que ni ustedes se lo imaginan. Mañana echaremos, solo en televisión, porque ya lo emitimos, para repetirlo, el programa especial que hicimos en agosto, lo vamos a echar. Pero el jueves haremos el programa inédito, amigos, de ese Puchero 23J, el informe inédito del perito informático que denuncia ese fraude total en esas elecciones. Y como siempre les digo, acompáñenme a esta gran revolución, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Don Pío Moa. También estarán en el programa inédito Fernando Martínez Dalmao. Junto a Gabriel Araujo. Fran Simón. También tendremos a Carlos Paz. A nuestro querido Fernando Sancho desde Zaragoza. Y también tendremos a David Ortega, amigos. Recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, de Guadalajara, de Aragón, de Galicia, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de los teléfonos móviles, bajándose la aplicación, también las tablets, los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente puede bajarse la aplicación utilizando un 5Tv Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y, lógicamente, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku en redes sociales. Nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, TikTok, donde hemos tenido recientemente un vídeo millonario de más de 2 millones de visitas. Y, amigos, también nos pueden seguir a través de YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar los mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, porque hablaba Pachi Nadie del legítimo de que el Partido Popular está en rebeldía constitucional. Nada más y nada menos. Pero esas palabras, esa utilización, esa manipulación de las palabras, que es un contacto de insulto y una demagogia cutre que utiliza este gobierno, pues funciona con determinados energúmenos, que más que personas parecen directamente enfermos mentales a la hora de pensar. Pero cuando nos dicen que dejemos de manifestarnos, yo les digo que no. Cuando les dicen que pare las protestas de Ferrat, yo les digo que no. Les digo que estamos en nuestro legítimo derecho de resistencia ante el autoritarismo y ante el golpe de Estado, amigos. Cuando nos dicen que somos unos fascistas, que estamos en contra de los resultados electorales, yo les digo que es mentira. Porque no podemos actuar, no podemos aceptar una mutación constitucional, una reforma constitucional por la puerta de atrás como la que quiere Pedro Sánchez. Y Vox, cuando nos hablan que la amnistía tiene cabida en la Constitución, no tiene cabida y nunca la tendrá. Y ellos mismos decían que no tenía cabida. Porque una amnistía injusta, lógicamente destruye el Estado de Derecho. Y además, se basa en la mentira de criminales que por siete votos, por siete votos, España ha vendido nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho a los separatistas. Y por último, amigos, ¿qué supondrá este golpe de Estado? El fin de la separación de poderes. El fin del Estado de Derecho. El fin de que usted sea igual ante la ley. Y en esta situación, yo que les propongo a los diputados, a un 20% de los diputados, amigos, el artículo 102 de la Constitución dice lo siguiente sobre el delito de alta traición. Si la acusación fue de por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Estamos hablando del delito de alta traición en la Constitución ante un presidente del Gobierno. Yo sé que ahora mismo no hay mayoría en el Congreso. Pero los diputados de las derechas y del centro derecha tendrían que ponerse de acuerdo para que en el Congreso de los diputados un 20% de los diputados por lo menos hicieran esta iniciativa de intentar juzgar ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno por un delito de alta traición. Porque no se puede mentir tanto y traicionar tanto en una sola persona. Y así pasará la historia a Sánchez como un traidor, como un mentiroso y como una persona que vendió a España por un puñado de votos. Y recuerden amigos que no les engañen estos traidores que no, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y sobre todo que ya tenemos día. Atención a lo que dice la noticia, la ley de amnistía pasará su primer examen en el Pleno del Congreso atención, el 12 de diciembre. Estos van directamente. Después de la amenaza de Puigdemont que si no había ley de amnistía y si no lo tramitaban rápido no iba a haber presupuestos, van a toda velocidad. Pero ojo, que empiezan las negociaciones entre el Partido Popular y PSOE, esas negociaciones que nunca se tenían que dar para ver quién preside o los miembros que van a ser del Consejo General del Poder Judicial. Y dice la siguiente noticia, lo siguiente, dice el PP endurece las condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras las presiones de Sánchez. Ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que ha dicho Sánchez? Amigos, todo esto lógicamente es porque Europa está presionando más ahora mismo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que por el tema de la amnistía. Ha dicho Sánchez lo siguiente, dice que Sánchez llamará, fijo, antes de Navidad con una oferta concreta para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y ante todo esto, amigos, ¿qué está diciendo el Partido Verde? Pues vos crees que PP y PSOE acabarán pactando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y urge cambiar el modo de elección y ahí tenemos al señor Garriga que lo explica. Y los cinco años que hace que está paralizado. Pues no nos sorprendería evidentemente que el Partido Popular pudiera pactar con el Partido Socialista. Lo está haciendo ahora en el Congreso de los Diputados en torno a las comisiones, por tanto, no sería nada nuevo. Recordemos que el Partido Popular también facilitó que hoy el Tribunal Constitucional sea una sede más del Partido Socialista y eso es responsabilidad del Partido Popular. Nosotros vamos a seguir reivindicando la necesidad de que sean los jueces quienes elijan a los jueces y saquen ahí las manos, las garras, los políticos. Por tanto, urgimos a avanzar en esos planteamientos que Vox ya lleva mucho tiempo planteando, abanderando de que los jueces quienes tienen que elegirlos son los jueces. Y sobre el señor Sánchez, pues bueno, una más, es decir, el señor Sánchez lo único que sabe es generar conflictos internacionales, crisis diplomáticas y esta será una de muchas otras que por desgracia va a protagonizar el señor Sánchez porque no le importa a España, no le importa a los españoles, solo le importa su ego y su control. Pues muchas gracias y que tengáis una buena semana todos. Pues amigos, ahí tenemos al señor Garriga en sus declaraciones. Lógicamente el gobierno de los jueces se tiene que elegir de otra forma. Si el gobierno de los jueces estuviera eligiendo según dice la Constitución por los jueces habría una verdadera libertad o división de poderes. Pero desde el año 85 que el señor Guerra como Montesquieu que lo dijo él abiertamente pues tanto Partido Socialista como Partido Popular han estado negociando el Consejo General de Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando más o menos funcionan las cosas pues aunque esté mal pues se va tirando. El problema cuando llega un dictador al suelo un sátrapa y dice que yo elijo el Consejo General de Poder Judicial que yo tengo mayoría os vais a enterar os vais a enterar que os voy a dar para el pelo. Tenemos al otro lado de Escaia Don Pío Moaz Don Pío buenas noches ¿cómo está usted? Hola, buenas noches aquí andamos con todos estos problemas. Don Pío lógicamente que se esté negociando el Consejo General de Poder Judicial entre dos partidos es una digamos aberración contra la misma democracia y sobre todo como el Partido Popular ceda en esta negociación le pone en bandeja a Sánchez el golpe de Estado. Bueno, vamos a ver como usted dijo ya el golpe empezó ya con aquella declaración de que Montesquieu había muerto o sea que la independencia del Poder Judicial había muerto. Esto fue un golpe un auténtico golpe de Estado contra la Constitución y el PP en aquel momento protestó y a continuación pensó bueno, vamos a repartirnos el Poder Judicial entre los dos entre los dos y con algunos separatistas. Esto va contra la Constitución va contra la democracia es un golpe que queda disimulado precisamente porque el PP colabora en él la oposición colabora en él con lo cual los jueces dejan de ser jueces para al nivel más alto para convertirse en funcionarios del partido que los nombra. Esta situación se ha venido prolongando todos estos años. Hace poco el PP apoyó al PSOE en el Tribunal Constitucional con lo cual ya no nos podemos fiar del Tribunal Constitucional y ahora pues están en lo mismo en lo que han estado siempre. O sea, no es nada nuevo. Aquí es uno de los muchos problemas que se plantea porque claro aquí más que una democracia ha venido habiendo un reparto de poder entre partidos que lo que podríamos llamar una democracia de amigachos una democracia de amiguetes hay un capitalismo de amiguetes y claro esto es realmente lo que estamos estamos en un golpe que está culminando todo un proceso un proceso muy largo que ha pasado por la complicidad con los separatismos con la ETA ha pasado por una serie de barbaridades que se han venido tragando justamente porque porque el PP no ha sido oposición nunca al contrario el PP se ha dedicado a engañar a sus votantes que van a ser bastante estúpidos para seguirle votando después de tantos años de engaños evidentes ¿no? El PP siempre ha hecho lo mismo y aquí sin embargo hay una situación nueva porque hay un partido que ya no es lo mismo que es Vox puede tener sus fallos o sus defectos pero ya no es lo mismo no es el PP ni el PSOE y que está planteando plantando cara a todas estas estas situaciones ¿no? que han creado los otros dos partidos y aunque ya digo puede tener todos los fallos que se quiera es la única oposición que hay es la única alternativa que hay hoy por hoy pero don Pío por ejemplo en el momento que el Partido Popular llegara a un acuerdo en esta situación con el Partido Socialista a la hora de repartirse el Consejo General de Poder Judicial sería prácticamente el fin de la resistencia porque digamos que ahora mismo tenemos al Poder Judicial en rebeldía en rebelión contra Sánchez si entra el Partido Socialista y controla el Consejo General de Poder Judicial pues controlaría prácticamente luego el 65% de los jueces que entrarían en el Tribunal Supremo y otras instituciones que lo que supondría es que a la hora de juzgarnos no jugarían jueces sino comisarios políticos Bueno esto es exactamente lo que va a pasar con el PP el PP actualmente se está repartiendo las comisiones en el Congreso con Más Madrid con el PSOE con quien sea con los separatistas antes que con Vox porque tanto el PP como el PSOE saben que la alternativa es Vox y contra Vox están movilizando todas sus fuerzas toda su capacidad mediática y están en eso y no debemos engañarnos o sea el PP va a hacer como que se opone siempre lo ha hecho siempre ha hecho como se oponía pero su posición era simplemente por conseguir los cargos porque no hay cargos para todos entonces hay que luchar por ellos pero desde el punto de vista de los intereses de la democracia y de la unidad nacional el PP siempre ha estado al lado de los separatistas y del PSOE si olvidamos la historia si olvidamos el pasado no entenderemos nada o sea el análisis político se convierte en un cotilleo sobre ahora dicen esto mañana dicen otro qué va a hacer el otro va a ganar estas maniobrillas esta digamos maquiavelismo de aldea que practican todos nuestros políticos y la mayor parte también de los de los analistas políticos no hay que ir a lo que a la historia usted cuando usted recordó lo de Alfonso Guerra y el fin de Montesquieu pues estaba dando en el clavo esa es la realidad de lo que ha pasado desde entonces ha sido la evolución de un principio el principio de que el poder judicial se lo reparten entre los partidos y ahora claro está llegando una situación muy grave muy peligrosa incluso algunos del PP incluso algunos del PSOE lo encuentran pero puede ser demasiado tarde afortunadamente ahora hay dos cosas nuevas y es primero estas movilizaciones en la calle que además con una gran cantidad de jóvenes esto es muy nuevo el ver tantas banderas de España es muy nuevo hasta 2017 la bandera de España estaba prácticamente marginada por todos los partidos se veía como una cosa que no estaba bien que es mejor dejarlo ahora ya no es así y luego además hay un partido hay un partido que insisto es Vox un partido que está plantando cara aunque sea todos ellos se vuelcan contra él y le han hecho daño y le seguirán haciendo daño pero es la única alternativa real hay además para que o sea tenemos un golpe y el golpe no podemos lamentarnos decir uy lo que va a pasar que vergüenza no 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 hay que decir el golpe lo vamos a parar hay que pararlo necesariamente si no lo paramos nos mereceremos el fin de la nuestra libertad y el fin de nuestra de nuestra nación y eso no puede ser una generación que llega a esa a esa vileza a ese envejecimiento pues en fin yo creo que no no ocurrirá y existen estas cosas que son nuevas la gente no se da cuenta pero durante 20 años todos estos procesos han ido adelante sin oposición ninguna con la pseudo oposición del PP el PP en cierto modo ha sido lo peor porque sin esa colaboración del PP ni los separatistas ni el PSOE se habrían atrevido a llegar tan lejos luego claro hay un proyecto más amplio ligado a todo esto que es el de transformar España en una confederación republicana de naciones con derecha a autodeterminación claro está que eso viene ya de lejos viene del año 18 después de la primera guerra mundial y más o menos se ha mantenido de una manera más clara más oscura y actualmente está más clara recuerde usted que Feijóo ha dicho que Galicia es una nación sin estado por lo tanto tendría derecho a la autodeterminación según esas esas estupideces por supuesto las Pascongadas por supuesto Cataluña lo mismo y por supuesto Andalucía porque en Andalucía fíjese usted que en estas manifestaciones se han dedicado a poner música de rock o algo por el estilo y a repartir banderas de Europa pero usted a Europa la amnistía le importa muy poco si nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas en la Unión Europea no los van a resolver digo Europa hay que decir la Unión Europea porque la Unión Europea y Europa son cosas muy distintas y en fin esta es la situación por otra parte el PP nunca ha sido muy españolista ha sido muy europeísta pero jamás ha hecho un análisis claro de lo que es Europa yo he escrito un libro precisamente debido a ese vacío enorme que hay en nuestra historiografía sobre Europa una introducción a su historia que me permite recomendar a quien quiera hablar de Europa con un poco de fundamento y esta es la situación tenemos que parar el golpe y evidentemente las instituciones después de tantos años de corrosión están muy degradadas están muy degradadas pero en ellas sigue habiendo personas con espíritu democrático y con espíritu patriótico y esas personas tienen que movilizarse no bastan las movilizaciones en la calle movilizaciones en la calle al final estos son capaces de aguantar y aguantar hasta que se canse no tiene que haber una movilización de todas las personas demócratas en todas las instituciones para acosar sin cesar a este gobierno golpe este gobierno en el 2017 gracias a la intervención del rey y gracias a Vox pues los golpistas fueron denunciados y castigados el PP los ha votado todo lo que pudo pero en fin han sido al final ante los tribunales y estos golpistas de ahora tienen que ir ante los tribunales igualmente efectivamente de estos golpistas de ahora tienen que tener un juicio sumadísimo para responder por esta alta traición don Pío Moa como siempre un gran abrazo y feliz día de la constitución bueno un abrazo para todos hay que defender esa constitución a pesar de todo exactamente hay que defenderlo vamos a continuar amigos y vamos a continuar presentando a nuestro querido Fran Simón buenas noches don Frank como está usted buenas noches un placer estar aquí con vosotros quiere usted conocer las cuatro mentiras de Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial así por supuesto solo cuatro pero pues aquí amigo lo tenemos cuatro mentiras más de Pedro Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial dice no renovar el Consejo General del Poder Judicial no es anticonstitucional como no lo es que no se cumpla el derecho al trabajo o a la vivienda de todos los españoles de los que también habla la constitución mismamente somos el país con más desempleo de toda Europa y de toda la OCDE pero no por ello estamos violentando la constitución dice segunda mentira de Sánchez lo más urgente hoy en España respecto a la constitución no es renovar el Consejo General del Poder Judicial sino que los enemigos de España no gobiernen España y lo están haciendo tercera mentira de Pedro Sánchez la no renovación del Consejo está paralizando la justicia no el Consejo General del Poder Judicial en funcionarios podía hacer se podía hacer nombramiento si quisiera pero fue Sánchez por una ley quien se lo impidió y además directamente ellos no hacen sentencias directamente gobiernan el Poder Judicial los que hacen sentencias son los jueces y por último Europa no solo ha dicho que hay que renovar no ha dicho que no hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial sino que hay que cambiar el sistema de nombramientos lo primero tiene razón el Partido Socialista en el segundo el PP se trata de que primero sea el fuero y luego el huevo no de hacer el huevo y luego cambiar el fuero entre otras cosas porque una vez controlado el Consejo General del Poder Judicial Sánchez se negará a cambiar la ley pues efectivamente amigos estas son las mentiras señor Simón de Pedro Sánchez porque están diciendo que si el Partido Popular está en rebeldía no que esté en rebeldía lo que no quieren es darle directamente pues el último bastión que le falta al Poder Judicial para controlar el Poder Judicial y el Tribunal Supremo yo creo que en ese sentido el Partido Popular ha sido claro ha dicho que él lo que quiere es que los jueces nombren a sus jueces mientras que el Partido Socialista está diciendo otra cosa el Partido Socialista con su máximo mentiroso a la cabeza que es Pedro Sánchez pues quiere quedarse con la última institución que no ha parasitado y eso le va a costar le va a costar porque pese a quien pese entiendo que el Partido Popular no va a dar su brazo a torcer y yo no tengo que defender al Partido Popular pero es uno de los pocos recursos o los últimos recursos casi que nos queda a los españoles de tener un poco de independencia judicial en las instituciones yo creo que las instituciones judiciales ya se ven muy manchadas bueno en línea general todas las instituciones del Estado que ha parasitado Sánchez se ven extremadamente manchadas y yo creo que por lo menos hay que intentar que este tribunal no lo sea o sea el desprestigio además a las que están siendo sometidos ahora mismo el Constitucional el INE Correos en fin cualquier cosa que toque Sánchez pues es un desastre y todo lo que podamos ser un parapeto para que no entre ahí pues bienvenido sea hay que apoyarlo y defenderlo pues amigos vamos a continuar porque el Poder Judicial directamente muestra su repudio a las comisiones por el lawfare autorizadas por Pedro Sánchez directamente amigos dice que la constitución de dos comisiones de investigación en el Congreso de Diputados con el visto bueno de Pedro Sánchez ha provocado una nueva declaración oficial del Consejo General del Poder Judicial para mostrar su repudio a esas iniciativas para buscar responsabilidades de los jueces si es que luego sale en televisión diciendo que lo del Consejo General del Poder Judicial es el lawfare a ver si es que el Consejo General del Poder Judicial no emite sentencias a ver si te enteras que no emite sentencias un caso del lawfare pues fue el famoso caso Wurten donde el señor de Prada mete una morcilla que se inventa utiliza presupuesto para ir contra el Partido Popular y una sentencia donde el Partido Popular no pintaba nada mete una morcilla y eso lo aprovechan para dar una moción de censura eso es un caso del lawfare eso es un caso del lawfare clarísimo y yo creo que poco analizado y poco visto en los medios de comunicación propagandísticos de este país pero desde luego ahí sí que se ve la mano de la política metida a funcionar en la justicia ¿verdad? además contra otro partido político que bueno ya tenemos todos en la imagen de aquella del bolso de Sainz de Santa María cambiado por un presidente ¿verdad? es un desastre el tema ya no es la palabra lawfare o habla el tema es el desprestigio que estamos teniendo a nivel mundial de la justicia española y tener un desprestigio a nivel mundial sobre la justicia española lo que implica es que tenemos un desprestigio sobre nuestra democracia el hecho es que ese desprestigio viene dado porque todo el mundo cada vez más a nivel mundial entiende que aquí hay un golpe de estado encubierto donde no se han usado las armas pero si se han usado los resortes de la constitución y los resortes del estado para retorcer la institución y que gracias a eso puede haber un golpe de estado le voy a hacer una pregunta hemos leído aquí el artículo 102 de la constitución que habla del caso donde el congreso puede juzgar al presidente de gobierno por por alta traición concretamente dice el artículo 102 si la acusación fuere por traición o cualquiera delito contra la seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones solo podrá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del congreso aunque luego tiene que aprobarla en esa comisión la mayoría pero no tendrían que coger la oposición y hacer esa iniciativa en el congreso por primera vez en la historia de España hacerle aunque lo pierdan pero tener esa iniciativa de intentar juzgar al presidente por alta traición y retratarle ante la opinión pública porque es que claro o sea está bien todos los domingos manifestarse está muy bien pero como dice el señor Mismoa tenemos que interactuar en todos los lados o sea tenemos que hacer frente común en todos los lados y matalla casa a casa vamos a ver yo creo que hay un hay algo que todavía no ha comprendido el señor Feijó que es que él está muerto políticamente y la única manera que tiene de ayudarnos a los españoles pero y esto también lo digo por el señor Abascal la única manera que tiene de ayudarnos a los españoles sea probablemente su sacrificio el de sus partidos con este tipo de iniciativas aunque ellos inmolen lo que pasa es que esto ellos no lo ven es que es tremendo o sea te sale Feijó diciendo una verdad la verdad es del barquero oiga este señor el presidente es un prevaricador ha comprado literalmente ha comprado la presidencia por dinero y ha decidido que al que se lo compra al que se lo compra es un delincuente y un fugador a la justicia esto es tremendo esto es lo que ha pasado esto es un hecho bueno bien pues eso que declara en la televisión o en los medios de comunicación lo que tiene que hacer como tú bien dices es aplicar ese artículo de la constitución y por mucho que se inmolen ellos que yo comprendo que el poder les gusta y que al final esto no se trata ya creo yo de España pero tienen que mojarse tienen que hacerlo ya está el otro día estábamos ayer estuvo Luis Losada en representación de Acte Oír que le han mandado un burofaz por la famosa camioneta que sale Pedro Sánchez bueno simulándose a Dorfogirle ellos llevan siete años llamándonos nazis y luego le llamamos dos semanas a ellos y se enfadan ojo o sea ellos te pueden llamar nazis pero tú a ellos no es tremendo pero al final todas esas cosas tienen su impacto como las manifestaciones de Ferraz como todo todo va sumando y ellos no quieren ellos quieren cuando más calladito y tranquilo mejor claro es que ese es el tema si hay algo a lo que nos podamos agarrar los demócratas españoles y los que nos gusta la libertad es al marketing político a nivel internacional esto va en contra probablemente muchas veces del marketing político interno que tiene el señor Feijó y el señor Abascal pero ya está bien o sea ya está bien hace más impacto como tú bien has dicho un autobús paseando por la castellana que sale en la CNN y sale en la Fox antes que el señor Feijó diga que no está de acuerdo con lo que dice eso no le hace pupa eso no le hace pupa cuando yo siempre recalco una cosa que pasó el otro día la gente no se ha percatado mucho de esto pero a mí hay europarlamentarios eurodiputados que sí que me han dicho que han tenido mucha repercusión y fíjate la tontería que fue ¿te acuerdas el famoso domingo que hubo unas manifestaciones que la gente se fue corriendo al palacio de la Monclo se fue andando para manifestarse en las televisiones españolas no salió en ninguna en las televisiones de todo el mundo salió y lo emitieron en directo y eso puso los pelos de punta y encendió muchas alarmas a muchos europarlamentarios de otros países que están eso es lo único que nos puede salvar y valer ese marketing político de hacerle ver al mundo entero que tenemos un Maduro aquí es que claro amigos tiene que ir todo más a más está muy bien hacer una manifestación organizadita convocada y estabulados todos damos un discurso eso está muy bien pero lo que está bien es lo que dice don Fransimo lo que está bien es el marketing político para luchar contra el golpe de estado y el marketing político es la batalla día a día en todos los frentes casa a casa y que salga en todos los diarios del mundo que el presidente del gobierno va el congreso hay una iniciativa en congreso para que sea juzgado ante el tribunal supremo por alta traición pues eso amigos eso es lo que hay que hacer porque saldría en todos los lugares del mundo mientras tanto que nos dice el bufón de la moncloa pues vamos a ver lo que nos dice directamente porque dice Bolaños atención ahí lo dice admite que las comisiones parlamentarias de Loeffer pueden servir para imputar jueces es que claro amigos si es que ya lo dice hasta Bolaños si es que a ver cuando usted discute con un socialista no tienen que discutir porque el socialista discute con él mismo pero hace 15 días porque ahora Sánchez que la amnistía si cabe o cualquier socialista que viene dice no que la amnistía constitucional no no amigos simplemente pero si hace 15 días borrego decías que no y ahora el bufón de la moncloa directamente amigos dice que 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 el Loeffer puede imputar a jueces claro si es que es una persecución contra el poder judicial si es que esto pasa lo mismo en la república cuando antes de un mes de empezar la guerra cuando cogieron pusieron jueces populares para juzgar a los jueces de carrera por su sentencia si es que lo mismo vamos a ver Jesús Ángel es que este este está mebandante lo que no se da cuenta es que está diciendo que el Loeffer existe en su propia frase o sea yo político hago una comisión para poder juzgarte a ti juez eso es la demostración palpable de que estamos viviendo una dictadura y lo dice se queda tan ancho y aquí no pasa nada y todas las focas aplaudir en el congreso porque se llevan luego su dinerito sus comisiones su tal pero si lo está reconociendo capullo en la misma frase es que es increíble nos toman por tontos nos toman por tontos de verdad y esto es lo que digo esto tendría que ser titular de los periódicos y abrir mira yo yo hay una cosa me acuerdo hace años no sé te aseguro que te acuerdas es que está reconociendo directamente que está dando un golpe de Estado es que esto lo nunca ha visto oiga el ministro del ramo reconoce que está dando un golpe de Estado ala y aquí nos quedamos todos mirando todos tonpanchos no por favor por favor es que esto ni gila de verdad ni gila en los chistes hay que reírse se ríe pero la verdad que es muy serio porque atención vamos a seguir con el buzón el buzón de la Moncloa dice Bolaño se admite ahora que la Unión Europea tiene preguntas sobre la amnistía tras un nuevo desmentido de Reiner vamos a ver la noticia si sale en portada pues claro si es que dijo que que Europa directamente pues no no le había dicho nada pero es todo lo contrario vamos a escucharlo le ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo que ese diálogo se desarrolla con preguntas con respuestas a todas las preguntas con total transparencia con total normalidad en un proceso que es absolutamente normal y donde se llega a la conclusión de que en este momento la Comisión Europea y el Gobierno de España están completamente alineados y tienen una posición común como esta misma mañana decía el comisario a partir de ahí pues creo que hemos respondido reiteradas veces a esa pregunta ahí lo tenemos amigos estamos hablando que directamente por años dice dijo vino tan contento el primer comunicado Europa ha dado visto bueno a la amnistía pero si Europa intervino a Hungría por las leyes LGTBI y les quitó los fondos y por mucho menos Europa ha intervenido en Hungría y en Polonia por mucho menos por leyes LGTBI ¿a qué espera Europa? es verdad que es preocupante no es lo siguiente para Europa o sea tener aquí un Estado bolivariano un Estado al servicio de Caracas y de Terán y de Rusia preocupante hombre claro que tiene que ser muy preocupante y como no tome medidas lo vamos a lo va a pagar España principalmente pero ellos también lo va a pagar porque al final esto no va a ser un satélite de Occidente va a ser un satélite de potencias extranjeras que están en contra de Occidente yo creo que eso ahí hay una buena pregunta y eso es el debate eso es un buen debate ¿hasta dónde va a llegar Europa y qué le parece Europa? vamos a ver yo pongo como ejemplo siempre a Grecia a Grecia con no sé si todo el mundo imagino que se acuerda cuando dé el nombre famoso Barufakis ¿hasta dónde dejó la Unión Europea llegar a Grecia? hasta la quiebra hasta la quiebra más absoluta ¿por qué? porque se lo compraron barato se lo compraron barato ahora hace pocos días con los problemas de Alemania a los griegos les han respondido una cosa a los alemanes es que vendan las islas porque los alemanes llegaron a decir a los griegos que si no tenían con qué pagar que vendieran sus islas estuvo intervenida Grecia eso fue durísimo durísimo yo he pasado tiempo allí y pasé tiempo auditando alguna contabilidad nacional vamos de unos departamentos yo recuerdo que se topó el salario a los pensionistas a 400 y 600 euros al mes la gente tenía que ir a los hospitales con dinero para que le operasen o sea era un auténtico caos aquello me llamaba la atención las basuras no se recogían entonces tú ibas por una carretera de un pueblo a otro y estaban todos los arcenes llenos de bolsas de basura eso era Europa y Europa dejó que pasase eso porque había determinados fondos de inversión y había determinados intereses que hicieron de hecho que una gran parte de Grecia fuera vendida fuera vendida literalmente hablando yo creo que desgraciadamente en la Unión Europea hay una parte que les importa estos tres pepinos y que lo que tienen son intereses económicos aplicados a España que además están muy bien soportados por grandes fondos de inversión americanos entre otros que yo imagino que ya todo el mundo lo sabe si no diremos el nombre pero claro esto cuando puede acabar y como nos podemos defender de esto yo creo que la única manera de que podamos defendernos de esto es primero marketing político segundo activar todas las instituciones del Estado que todavía no están en manos de los golpistas esa frase que acabamos de poner de Bolaños es la demostración palpable de que es el teletavia azul pi 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 y espero que y de esa manera Europa se le caiga la vergüenza y haga lo mismo que tú bien has dicho con Hungría y Bulgaria pues amigos vamos a celebrar la constitución empieza un macropuente y lógicamente puede ser la última celebración que hagamos de la constitución porque está en peligro de muerte pero si mañana pues todos nos cogemos y la celebramos al día siguiente se nos puede hacer la noche muy larga muy larga y nos podemos tomar alguna copita de más pero tenemos la solución y cuál es la solución pues está de tos amigos para celebrar el día de la constitución y al día siguiente pues seguir en marcha y al día siguiente celebrar pues el día de la inmaculada concepción con está de tos puede celebrar todos los días y acostarse cuando quiera porque al día siguiente está de tos le hace recuperar como el ave fénix nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene el señor al ojo el señor Dalmao van a estar aquí y de qué vamos a hablar del golpe de mano que ha dado contra Sánchez y Yolanda Podemos atención que se ha roto sumar en pedazos también hablaremos amigos pues de qué vamos a hablar vamos a darles un pequeño adelanto de ese informe del perito informático donde desvelará el jueves el jueves desvelará pues todo como se hizo el puchero 23J informe inédito amigos no se pueden perder y seguiremos hablando del golpe de mano de su majestad el rey el rey Juan Carlos atención que ha desafiado directamente a todo el mundo y se va a venir aquí a España a celebrar la navidad con su familia y lógicamente hablaremos de cómo está tramando y moviéndose la sombra todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la y la y la zona r ¡Gracias!